Feliz cumpleaños, sé que no es mucho, pero te queremos Muchísimas gracias, es perfecto Papá, mamá, sé cuánto trabajo y sacrificio han tenido que pasar para poder comprarme esto Les prometo que lo cuidaré con mi vida A huevo Feliz cumpleaños, mi amor ¿Qué es esto? El iPhone 13, el que tú querías ¿El iPhone 13? Sí, mi amor, ¿qué pasó? ¿No te gustó? Yo quería el iPhone 14 Pero mi amor Yo voy a hacer bullying por tu culpa en la escuela Después me vas a tener que pagar un cicalo Adiós mi vida Papá, ¿qué pasó, hijo? Se acabó el papel Pues toma, usa el periódico Baste, hombre Claro que sí A huevo Mamá ¿Qué pasó ahora? Se acabaron los guantes y ya no hay toallitas húmedas Pues toma, usa el papel No, este me raspa y no tiene perfumito Entonces lávate la cola Adiós mi vida ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es la bulla esa? ¿Qué estás escuchando? Nada ¿Quieres ser delincuente igual que él? No 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 vuelvas a poner esa música delincuente en mi casa Está bien, mamá ¿Qué está pasando aquí ahora? ¿Qué es eso que tienes en la cabeza? Nada Yo sabía que estabas medio rarito ¿Eh? Estás escuchando a Bad Bunny Bad Bunny, ni Bad Bunny Mírate, pareces una Barbie No vuelvas a poner esa música rara en mi casa Tú no controlas mi vida Papá ¿Qué pasó? Soñé que estaba en la guerra y tuve que entregar mi vida para defenderlo Eres mi hijo, un macho A huevo Mamá ¿Qué pasó ahora, mi amor? Tuve una pesadilla Pobrecito Soñé que se iba a la luz Y perdí mi partida de Carlos Dutti Ya, mi amor, solo fue un sueño Quiero ver si cómodo Ahora no puedo Adiós mi vida Rayos, me mató Es muy bueno Practicaré para ser el mejor Y algún día poder derrotarlo A huevo ¿Crees que me vas a ganar, eh? Mamá ¿Qué pasó, mi amor? Me mató un hacker ¿Otra vez? Es que tengo mucho pin Pago un mejor internet Está bien, mi amor Mañana lo pago, ¿sí? ¿Me compras un skin? No tengo dinero Adiós mi vida Mamá Dime Armé este rompecabezas con los ojos vendados en una hora Y lo coloqué en este cuadro para ti Qué lindo Toma Está hermoso, hijo, gracias Mamá, mamá ¿Qué? Mira, me aprendiste baile de TikTok en una hora Otra vez con eso Yo sabía que estabas medio raroito Ponte a estudiar a hacer algo Que estás aquí todo el día de huevón en la casa Tú no controlas mi vida Hoy correré cinco kilómetros Iré al gimnasio Botaré la basura y limpiaré toda la casa Y pensaré en formas de emprender mi propio negocio Hoy seré un hombre productivo A huevo Mames Se me fue todo el día mirando Netflix otra vez Mañana es dominio ¿Y usted por qué está protestando el día de hoy? Estamos aquí reunidos porque conocemos nuestros derechos y la ley Y para reflejar nuestra inconformidad Estamos haciendo una protesta pacífica A huevo ¡Claro que sí! Disculpe, amigo ¿Usted por qué está protestando el día de hoy? ¿La protesta? Estamos protestando porque hay que protestar por... ¿Por qué estamos protestando, bro? No sé, yo solo estaba aquí viendo el chisme Porque hay que protestar y hay que quejarse ¿Usted vive por esta zona? ¿Yo? ¿Sí, usted? No, yo no soy de por aquí Yo solo vi la gente y me metí ¡Un saqueo! ¡Un saqueo, ya vengo! Y la próxima vez que le falte respeto, profesor Toma, dele con esto Yo le doy permiso Este chamaco tiene que aprender a comportarse Pero papá no fue yo ¡Cállese! ¿Y usted por qué le alzó la voz a mi hijo? Mira cómo está ¿Veis? Ahora va a necesitar ayuda psicológica Vámonos, mi amor ¡Oh, Dios mío! Hijo, ven acá ¿Qué pasó, padre? ¿Ves todo este terreno? Sí, lo veo Con sus vacas, sus caballos, el rancho y sus 400 mil yardas Pues ya está pago Allí están los papeles y algún día será tuyo, hijo Muchas gracias, padre ¡Hijo! ¿Qué pasó? Ven acá Mira, ¿ves todo esto que está aquí? Ajá El carro que todavía estamos pagando El sofá que lo estamos pagando a plazo El televisor que nos costó un riñón ¿Y este apartamento de 4 pies por 4? Pues mira Todas estas deudas algún día serán tuyas, hijo Toma Aquí están los papeles del hipoteca Hoy lesioné a tres defensores Le partí la boca al arquero E hice un gol de taco ¡A huevo! ¡Aquí, aquí! ¡Pásamela! Pero si nadie te tocó ¡Cállate! ¡Que me dio un calambre! ¡Falta! ¡Al vitro! ¡Me partí a la pierna! ¡Señor! ¡Dígame! ¡Su vehículo ya está listo! ¿Tan rápido? ¿Y qué tenía? Se le cambió la transmisión, el motor Y se corrigió un problema eléctrico ¿Y cuánto costará el arreglo? ¡20 pesitos! ¡Pague por caja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué buen sujeto! ¡Patrón! ¿Qué quieres ahora? Estoy ocupado Es que el escáner del carro no quiere funcionar Y no encuentro la falla ¿Qué se hace en estos casos? Pues se le cambia el motor de ella Por uno que esté malo Que sí lo detecte el escáner Y se le cobra ¿Entiende? Ya le digo, ¿eh? Eso está un genio, patrón ¡Señora! Papá Voy a estudiar en la universidad Me buscaré un buen empleo Y montaré mi propio negocio Vendo contenido en OnlyF**k Apóyenme Soy mujer emprendedora Hay que sacar la inversión Aquí está su bebé, señora Es un hermoso niño Es todo un varón como su padre ¡A huevo! Aquí está su bebé, señora ¡Qué hermosa criatura! Es un hermoso niño, señora ¿Qué? Que es niño ¿Cómo puedes asumir su género? ¡Abusador! Pues... Tiene p*** Él cuando sea grande va a hacer lo que quiera hacer Nada, mi amor Y te voy a llevar a un psicólogo Y no te voy a regañar Y vas a hacer lo que tú quieras Mamá Dime, hijo Tengo fiebre Date un baño con agua fría, hijo Está bueno ¡Mamá! ¿Qué pasó ahora? Dime Tengo fiebre A ver, déjame ver Te chequeo Estás un poco caliente, ¿sí? Me voy a morir Date un baño con agua fría para que se quede, dale ¿Agua fría? No No ¿Agua fría o un supositorio? ¿Qué quieres? ¿Supositorio? Papá Tengo piojos Ven que le corto el pelo Está bueno Gracias, papá Ahora voy a ir fresco para la escuela Mamá ¿Qué pasó ahora? Creo que tengo piojos Ven Siéntate aquí, ven ¿Qué has hecho? Ahora más nunca voy a poder ir para el colegio ¡Que no he terminado! ¡Ay, Dios mío, mi vida! Vete Que puedes tener problemas con tu esposa y no quiero que se enteren No me importa Sabes bien que te amo ¡A huevo! Nuevo récord, ¿eh? ¿Récord? Tres segundos Mira Esto es para tus uñas Al fin Y esto es para tu pelo ¿Qué es esto? ¿Tú crees que con esto yo me puedo mantener? ¿Y ya le dijiste a tu esposa lo nuestro? ¿A mi esposa? Sí, a tu esposa O le dices tú o le digo yo ¿Quieres que le quente ahora mismo? ¡Tú se encontró a mi vida! Si tú quieres convertirte en una leyenda Usa el código de Replyin en la tienda Y suscríbete para más videos diarios Activa la campanita si es necesario